Hoy vamos a sumergirnos en la historia de dos naciones que a pesar de compartir un pasado común han estado marcadas por una rivalidad intensa y a menudo conflictiva. Nos referimos a India y Pakistán, dos países cuyas relaciones han estado cargadas de tensión y desacuerdo desde su misma independencia, pero ¿de dónde surge este profundo antagonismo? ¿Cuáles son las raíces históricas que explican por qué India y Pakistán, nacidos del mismo origen han seguido caminos tan complicados y enfrentados? Pero antes de nada os traemos nuevas noticias y es que estamos muy orgullosos de inaugurar un nuevo proyecto de memorias, esta vez dedicado a la ciencia y más concretamente a la biología. Os presentamos nuestro nuevo canal de YouTube Memorias de Dolly. Sí, sí, Dolly como la oveja. ¿De dónde sale esto? Pues resulta que me he juntado con David y Gonzalo, dos investigadores con mucha pasión por la biología y la divulgación, con los que vamos a crear mucho contenido pero siempre al estilo memorias. ¿Cuál es el origen de la vida? ¿Qué animales son caníbales? ¿Por qué los tatuajes perduran en la piel? ¿Por qué existen los machos y las hembras? Pues todas estas preguntas y muchas otras las resolveremos en el canal. Así que nada, suscribíos y sed bienvenidos. Os dejo el link en la descripción. Y ahora sí, vamos con el vídeo de hoy. Bueno, pues yéndonos muy atrás hemos de deciros que durante siglos el subcontinente indio fue un mosaico de diferentes religiones, culturas y lenguas. Hindúes, musulmanes, Sikhs, hainistas, budistas y cristianos, entre otros, vivieron en proximidad relativamente cercana. Lo que en muchos casos fomentó un ambiente de coexistencia y convivencia cultural, pero sería ingenuo deciros que las diferencias, a pesar de coexistir, nos supusieron también choques y es absurdo pensar que siempre hubo paz entre las distintas culturas que allí evitaban. Eso sí, los episodios conflictivos muchas veces venían más por rivalidades políticas que por intolerancia religiosa. Pero el tema gordo vino después. Como muchos sabéis, a partir del siglo XVIII el subcontinente indio cayó bajo el control del imperio británico, algo que se consiguió en gran medida gracias a la presencia de la compañía de las indias británicas. Al hacerse con el poder, los británicos reorganizaron la estructura administrativa y económica de la región, introduciendo sistemas y prácticas que eran ajenos a las tradiciones locales. Esto incluía la reestructuración de la tierra, la introducción de nuevos sistemas fiscales y la explotación de recursos para beneficio de Reino Unido. Además, durante su dominio, los británicos aplicaron la política de divide y vencerás, aumentando las divisiones religiosas y sociales existentes, lo cual sentó las bases para lo que se venía. Tras el movimiento de independencia de la India, Reino Unido tomaría la decisión de dividir el continente en función de la mayoría hindú y la minoría musulmana que allí existía. La partición fue propuesta como una solución al conflicto religioso y político entre hindúes y musulmanes, pero estaba muy lejos de serlo, ya que, como os imagináis, había musulmanes en muchísimas regiones distintas. Lord Mombatén, el último virrey de la India británica, jugó un papel clave en este proceso, mientras que la línea de división fue trazada por Sir Cyril Radcliffe, un tío que, lamentablemente, tenía poca familiaridad con las condiciones locales. Y es que no es la primera frontera de la historia que se ha trazado por alguien que no tiene ni pajolera idea y que ha influido enormemente en un conflicto posterior. Tras el proceso de partición en agosto de 1947, se crearon dos estados independientes, India, con una mayoría hindú y Pakistán, con un estado para los musulmanes dividido en Pakistán Occidental y Oriental. Este último, más tarde, se convertiría en Bangladesh. Esta partición desencadenó una enorme ola de migraciones en la que millones de personas se desplazaron y sufrieron unas condiciones de vida pésimas. Ya veis que la década de los 40 fue crucial y que en ella las potencias occidentales tuvieron mucho que ver con los conflictos que hoy en día hay en Oriente. Bueno, como no podía ser de otra forma, uno de los pequeños estados principescos que tenía un gran número de habitantes musulmanes quedó del lado indio. Hablamos de Cachemira. El problema es que su gobernador, Maharaja Hari Singh, era hindú, así que la movida estaba servida. En octubre de 1947, tribus y fuerzas de Pakistán invadieron Cachemira con el objetivo de anexarla a Pakistán. Maharaja Hari Singh se enfrentó a la invasión y buscó el apoyo del gobierno de la India, quien terminó brindando apoyo militar para repeler esta invasión. El lío fue tan gordo que se llevó a las Naciones Unidas y en 1948 se estableció un alto al fuego dejando Cachemira dividida por los años venideros, a lo largo de lo que ahora es conocida como la línea de control. Y es que lo de Cachemira iba a traer mucha cola. En 1965 se produciría otra guerra por Cachemira. En este año, Pakistán lanzó la operación Gibraltar, que tenía como objetivo infiltrar fuerzas en ya muy Cachemira para provocar una insurrección contra el gobierno indio. Pakistán esperaba que esto llevaría a la población local a rebelarse en apoyo de una unificación con Pakistán. Por su parte, la India respondió con firmeza y lanzó una contraofensiva. El combate enseguida se intensificó y se llegaron a utilizar tanques y artillería pesada, además de que hubo combates aéreos e incluso navales. Una guerra moderna en todo su esplendor, vamos. La verdad es que en esos tiempos el horno no estaba para bollos. Los Estados Unidos y la Unión Soviética habían comenzado su escalada de tensión en la Guerra Fría y el mundo ya tenía suficientes problemas. La presión internacional para frenar el conflicto fue importante y finalmente se acordó un alto al fuego el 23 de septiembre de 1965. Las negociaciones posteriores llevaron a la firma de los acuerdos de Tashkent, supervisados por la Unión Soviética, donde se acordó retirar todas las fuerzas a sus posiciones previas al conflicto. La cosa quedó más o menos igual que antes, pero hubo un cambio grande. La carrera armamentística en el subcontinente indio sería imparable a partir de ahora. En 1971 comenzaría otro conflicto que sería clave en la región. Las elecciones generales de 1970 en Pakistán resultaron en una victoria aplastante de la Liga Awami, un partido político de Pakistán Oriental liderado por Sheikh Mujibur Rahman. La Liga Awami demandaba una mayor autonomía para Pakistán Oriental. Sin embargo, el régimen de Pakistán Occidental liderado por el presidente Yaya Khan y apoyado por Sulfiqar Ali Bhutto del PPP, el Partido Popular de Pakistán, se negó a reconocer los resultados electorales. El conflicto escalaría enormemente tras el intento de Pakistán de reprimir el independentismo de forma totalmente represiva. Como no, la India intervendría y comenzaría a proporcionar apoyo militar, entrenamiento y refugio a los Mukti Vahini, los combatientes para la libertad del Bangladesh. En diciembre de 1971, después de un ataque aéreo pakistaní en bases aéreas indias en el oeste, India declaró formalmente la guerra a Pakistán, dando inicio a la indopakistání de 1971. Esta guerra duró solo 13 días y terminó con la victoria a India, así como con la independencia de Bangladesh, una nueva región que amanecía devastada por la guerra y que tenía por delante enormes desafíos de reconstrucción. Por su parte, tanto India como Pakistán seguirían enfrascados en su particular batalla, una batalla que sería cada vez más preocupante porque ambos países conseguirían desarrollar durante las décadas posteriores armamento nuclear. En 1999 surgiría otro enfrentamiento militar en la región de Kargil, una región situada cerca de la línea de control. Allí se descubrió que soldados pakistaníes se habían infiltrado en territorio indio para cortar una carretera y frenar el abastecimiento de las tropas indias. Las tropas frontericias indias descubrieron el pastel demasiado tarde siendo emboscadas lo que llevaría al lanzamiento de la Operación BJ por parte de la India, una operación encaminada a expulsar a los infiltrados del terreno montañoso y que sería observada a nivel internacional con gran miedo debido al peligro de una escalada de tensión entre las dos potencias nucleares. Tras este conflicto las tensiones aumentaron aún más si cabe, mientras que la comunidad internacional percibiría claramente a Pakistán como un país al que aislar. En Pakistán el conflicto y su resultado afectaron la estabilidad política, contribuyendo al golpe de estado en 1999 por parte del general Pervez Musarraf. Durante el nuevo milenio las escaladas de tensión entre ambos países tampoco cesarían. La línea de control sería un escenario de tensiones constantes, una línea que ya no es una frontera internacional reconocida sino el resultado de los conflictos anteriores y acuerdos de cese al fuego. Desde Cargill ocurrirían numerosos ataques, disparos, bombardeos y distintas violaciones del alto al fuego. Por ejemplo en 2016 un ataque terrorista en la región de Uri sería atribuido por la India a militantes pakistaníes, algo que le valdría como excusa a la India para lanzar un ataque contra presuntos campamentos militares en la línea. En 2019 hubo una crisis importante en la que un ataque suicida se llevaría a cabo en Pulwama, en la India, dejando decenas de muertos. Novadellir respondería con ataques aéreos a la ciudad de Balakot en Pakistán y los pakistaníes conseguirían capturar a un piloto indio en esta acción. En un gesto que fue visto como un intento de desescalada, Pakistán liberó y repatrió al piloto indio capturado, el comandante de ALA, Abhinandan Bartaman. Como podéis imaginar la región de Cachemira sigue siendo un punto caliente, un lugar que se ha convertido en un infierno para las personas que viven allí. India y Pakistán siguen utilizando el nacionalismo para ganarse los votos a nivel interno y la cuestión de Cachemira es algo que se utiliza como herramienta para ello. Ambos se acusan mutuamente de terrorismo y de una mala gestión fronteriza y todo esto imposibilita el acercamiento económico entre ambas naciones. Y es que aunque la violencia sea extrema en estas dos regiones, lo cierto es que parece que en algún punto están obligadas a entenderse. A diferencia de otros conflictos más asimétricos, estamos hablando de dos potencias con armas nucleares. Una de ellas además es el país más poblado y con más crecimiento del mundo. Las alianzas estratégicas en la región también han variado considerablemente con el paso del tiempo. Pakistán ha pasado de ser un importante aliado de Estados Unidos a ser una pieza clave para China, ya que a través del puerto de Guadar, China se ha buscado una salida al océano índico. Mientras las tensiones fronterizas entre la India y China y las nuevas relaciones del gigante asiático con Pakistán han provocado que India se alinee con el bloque occidental. De hecho la India es miembro de la alianza Quad, formada por la propia India, Australia, Estados Unidos y Japón. A pesar de ello, la India tiene que jugar a dos bandas, ya que el país también depende mucho del petróleo, del gas e incluso del armamento que les manda Rusia. Y bueno, esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes dar like, suscribirte y seguir a Memorias de Tiburón y Memorias de Dolly, nuestros otros canales. Por lo demás un saludo y hasta la próxima.